¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sus datos, sus nombres, las espero el lunes en punto de las 4 de la tarde para iniciar ensayos. Las demás, gracias por haber venido. Sigan echando ganas. Muy bien, entonces, ¿te quedas? ¿Te quedas? ¿También? ¿Tú? Y tú también. Ustedes dos también. ¿Las demás? Muchas gracias. A ver, sus nombres, por favor. Rosario Márquez. Rosario Márquez, Jorge. Rosario Márquez, muy bien. Gracias. ¿Y tú? Andrea. ¿Andrea? Sí. ¿Andrea qué? Andrea Alvarado. Andrea Alvarado. Oye, Andrea, para ti prohibió traer novio, ¿eh? Y para ti novias, ¿eh? No, pues yo estoy solterita. Ah, pues yo también. Bueno, adiós, ¿eh? Bye. Bye. Sí, a ver, permíteme, permíteme. Ay, ya se están tardando mucho, ¿no crees? Ay, mujer, por favor, no te preocupes. Tal vez la audición se alargó. Mira, mientras no sea porque las rechazaron. No las van a rechazar. Nuestras hijas nacieron para bailar. Sí, y qué bien bailan. A favor, no te... Mira, ahí vienen. ¡Eh! ¿Qué tal les fue? ¡Nos asistieron! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Sí, sí, sí. ¿Cómo estuvo? ¿Qué te ocurre? No, hombre, la coreografía estuvo súper difícil. Yo estuve a punto de carme dos veces. Ay, pero la libreza se no fue. No, estuvo súper bien. ¿Y los demás qué tal? No, pues el mes fue súper exigente. Sí, sí, sí. Ay, pues yo estaba súper nerviosa. Oye, ¿quieres comprar algo? Bienvenida, ¿te pueden ordenar? Ay, yo sí. Eh, para mí, un jugo de naranja, por favor. Ay, pero súper grande. Claro que sí. Gracias. Yo quiero una malteada de chocolate, un sándwich y un pastel de chocolate o ¿de qué tiene? ¿De nuez? ¿De nuez? Bueno, de nuez. ¿No es que fue para nosotros? ¿Te vas a pascar todo eso? Ay, sí, me muero de hambre. Y si la dejo también, se come mi pastel y pide el pastel. No, pues gracias por acordármelo. Tiene el mío, tiene el mío. Como si tuviera diez hijos. ¿Qué? ¿Quieres hacer dieta o qué? No, yo no. ¿Tú sí? No, tampoco. Se la paso nada más porque hace mucho ejercicio. Sí. Y estudia mucho. Es muy buena estudiante. No, no, es una matada. No, 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 nada de matadita. Ya quisieras tener la capacidad de retención que yo tengo, ¿eh? Casi ni abro los libros. Ay, eh. Oye, Rosario, hablando de libros, el lunes empiezan los exámenes bimestrales. Ay, no. Ay, no, qué horror. Pues desde hoy empiezas a estudiar, Rosario. A ti te hace mucha falta. Ay, pero te quiero mucho, mamá. Mamá, ¿tú crees que este sea el inicio de mi carrera como bailarina? Por supuesto que sí, mi vida. Ay, ojalá. ¿Por qué no me veo haciendo otra cosa? Bailar es lo único que me apasiona. Y esa pasión es la que te va a hacer llegar muy lejos, mi vida. Estoy tan orgullosa de ti. Ay, lo sé, mamá. Y si tu padre viviera, también lo estaría. ¿Mi papá? Casi no me acuerdo de él. Pues, ¿cómo no? Si eras muy pequeña cuando él murió. ¿Era guapo? Ay, no. No era nada guapo, pero era varonil, atento, caballeroso. Ay, te quería mucho. Mucho. Igual que yo a él. Entonces, ¿por qué rompiste todas sus fotos? Ay, me dolió mucho perderlo. Me enojé tanto que quise olvidarlo pronto y eso fue la mejor manera. ¿Y lo lograste? No. No lo logré. ¿Por qué crees que no he querido volver a casarme? Necesito saber de qué murió mi papá. Ay, apaga eso, por favor, que suena todo el tiempo. Además, creo que está mal de tiempo. ¿Por qué no cambiamos? Andrea, tu papá se murió y ya, ¿de acuerdo? Lo demás no importa. Ay, mamá, mamá, claro que sí importa. A mí me importa. A ver, ¿qué te voy a hacer de cenar? Mamá, necesito saber de qué murió mi papá. Te la pasas hablándome de él, de lo mucho que me amaba, de lo orgulloso que se sentiría de mí si aún siguiera vivo. Tú no has podido olvidarlo, mamá, y tampoco me has permitido olvidarlo. Necesito saber de qué murió mi papá. Lo necesito. Era mi padre. Tienes razón, Andrea. Cuando eras una niña no te lo pude decir porque no lo ibas a entender, pero... Pero si de verdad necesitas saberlo, te lo voy a decir, aunque yo no he entendido de qué ni por qué. Andrea, tu papá se quitó la vida. ¿Por qué se suicidó a mí, papá? No lo sé, hija. ¿Cómo no? Debes saberlo, mamá. Pues, no, porque aparentemente todo estaba bien, llevábamos una vida normal. Tu papá nunca me dijo que se sintiera triste o que tuviera algún problema grave, que no supiera cómo solucionarlo. No, 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 no. No lo sé, mi vida, créeme. Créeme. Te creo, mamá. Pero debiste haber notado algo extraño. No sé, cualquier cosa. No. De verdad. A veces estaba, bueno, simplemente irritable, se aislaba y no quería hablar con nadie. Pero bueno, a mí me parecía normal y yo eso lo atribuía al exceso de trabajo. No sé, hija. No lo sé, porque tu papá era un hombre muy saludable. Lo único que tenía a veces, por ejemplo, mira, es que le dolía mucho la cabeza o tenía dolores o malestares intestinales. Se pasaba varios días sin comer, pero nada más. Debió haber sido terrible para ti. Tan terrible que hasta hoy sigo furiosa con él por habernos dejado como lo hizo, pero aunque nunca entendamos por qué, sucedió y ya. No quiero que esto te afecte, ¿eh? Por eso no quería decírtelo. No. No te preocupes, mamá. Me saca de onda, pero necesitaba saberlo. Prométeme que no vamos a volver a hablar del asunto, ¿sí? Te lo prometo. Y ahora sí, dime, ¿qué vas a querer de cenar? Mi malteada y mi sándwich. No, muy bien. Trabaja en malteada y sándwich. Pero mi mamá y yo tuvimos que volver a hablar del asunto. Muy pronto comprendimos que mi papá se había suicidado porque tenía una depresión terrible. Y lo comprendimos porque solo unos días después de que tuvimos aquella plática yo empecé a presentar las primeras señales de la enfermedad. Señales de alarma que mi mamá supo detectar a tiempo. Realmente fue un shock enterarme del suicidio de mi padre. Esa noche no pude dormir y el día siguiente no me podía levantar. Aunque traté de no darle importancia y hacer mi vida normal, el insomnio y la apatía eran cada vez más frecuentes. Hola. Hola. Rosario. ¿Qué onda contigo? Pensé que ya no llegabas. Ay, no. ¿Cómo crees? Ay, es que no pude dormir en toda la noche y hoy en la mañana no me podía levantar. ¿Quién sabe qué me pasó? Ay, pero ni loca. Falta un ensayo. Ay, voy. Hola. 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 Ay, hasta te brillaron los ojitos. Ay, ¿por qué? Ay, ni te hagas que se nota perfecto que mueres por toño. ¿Qué? ¿Crees que no me había dado cuenta o qué? Ay, ¿verdad que está guapísimo? Bueno, pues, si te gustan como de bolsillo. Ay, igual nada. ¿Qué te pasa? Aprovecha, Andrea. Esta es tu oportunidad para aprender lo que es el verdadero amor. No inventes, no inventes, no inventes. Ay, como si no llevaras meses diciéndome que te mueres de ganas por tener novio. Pues, no, fíjate, ¿no? Ay, sí, no sonar. Ya, apuntas cosas para allá. No, apúrate tú, más bien. ¿Te ayudo? Sí. A ver, esta tuita. Bueno, no, no, apúrate. Chicas, ¿listas? ¿Vamos a ensayar? Sí. Es que quiero concentración y atención, por favor. Aquí y ahora, ¿ok? Sí. Toño, la música, por favor. Sí. Venga. ¿Listas? Cinco, seis, siete, ocho. Hola, Alicia. Hola. Perdón, ¿eh? ¿Por qué? Perdón, perdón, perdón. No, no, nosotras acabamos de llegar. Qué bueno. Yo vengo del consultorio. Ay, la paciente de las cuatro tiene problemas muy graves. Ni te imaginas. Estaba llorando y no podía dejarla, pero bueno, ya estoy aquí. Ay, pobre de ti. Y ser psiquiatra debe ser algo bastante difícil. Oyes problemas todo el santo día. Le pregunto, ¿cómo le haces para que no te afecte? Bueno, pues, te confieso que a veces es inevitable. ¿Qué es, Rafael? ¿Mesero? Sí. ¿Qué vas a querer? Sí, yo quiero un cappuccino. Yo también, por favor. Gracias. Cargado, ¿sí? Claro. Pues, gracias. Aunque te diré que ver que la gente a la que ayudas sale adelante es muy gratificante. Sí, debe ser, pero... Ay, no me lo tomes a mal. Pero yo dudo que la gente se abra la terapia, ¿eh? Debe haber gente muy tramposa por ahí que le gusta engañar a sus terapeutas y no dice todo. Entonces, ¿tú crees que la gente debe solucionar sus problemas sola? Pues, con inteligencia emocional, sí, creo que sí. Pero eso es imposible. O sea, la mayoría de las personas no pueden resolver sus problemas solas. Además, a veces no saben ni lo que les pasa. Por eso es muy importante buscar ayuda profesional. No, yo no creo que nadie o alguien puede estar sufriendo sin saber qué es lo que le pasa. Pues, no te vale que lo vayas creyendo. Muchas veces nos sentimos mal y no sabemos por qué. La mayoría de las veces aparentamos estar perfectos y por dentro somos una bomba a punto de explotar. Nos enfermamos y acabamos por morirnos. Después, los parientes se preguntan qué fue lo que pasó. Sí. Sí, tal vez tengas razón. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Arrête, arrête, arrête. Se la mea. Esto está de que me vomito. ¿Qué pasa? Van todas desiguales. Por favor, quiero atención, quiero presencias. Quieren ser buenas bailarinas, ¿no es cierto? Pues, demuéstrenlo. Otra vez, Toño, por favor. Muy bien. ¿Listas? Arriba. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Otra vez, por favor. Venga, 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 ya. No se distraigan. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos... ¿Te sientes, mamá? Adiós, por favor, otra vez. No, solo... Quiero atención. Un poco cansada. ¿Qué? ¿No dormiste bien? No, sí, sí, sí. Como siempre. ¿Qué tal comes? Pues bien. Mi mamá dice que no como, que trago. Oye, me encantan las mujeres que comen mucho. Aunque salgamos un poco caras. No, no, no. Lo peor sería si te gustan las joyas o algo así muy caro. No te gustan nada. No, no, no. ¿Cómo crees? A ver si ustedes dos ya dejan de estar de tortolitos y se ponen a trabajar. Gracias, cuando quieran. Oye, bailas precioso a partir de la mañana. Bueno, bien, sí, por favor. Sí, sí, sí. Gracias. Listo, vamos a repetir. ¿Qué va esto? ¿Qué? Venga. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Atención, concentración, por favor. Quiero concentración, quiero energía, quiero su mejor disposición. Aquí, en este momento, quieren ser las mejores bailarinas, no están en el Zócalo, ¿sí? Sí. ¿Ok? Va. ¿Qué onda? ¿Qué te pasa, eh? Pues, no sé. Nunca me había sentido así. Ay, chale, vamos, flaca. Sí. Cinco, seis, siete, ocho. Última vez. Un, dos, tres. Un, dos, tres. De repente, comencé a sentirme muy cansada. Como si mi cuerpo pesara una tonelada. Y el cansancio fue la primera señal de que la depresión se estaba apoderando de mí. En cuanto te laves los dientes, te me vuelves a dormir, ¿eh? No, no tengo sueño, mamá. Hice más de una hora de siesta. Sí, hija, pero ya llevas varios días con ese cansancio tan raro. Han de ser los dichosos cambios hormonales. Además, tengo que darle una repasada a los apuntes. Acuérdate que estoy en exámenes. Está bien. Pero solo una hora, ¿eh? Y mañana mismo nos vamos al laboratorio para que te hagan unos exámenes de sangre porque esto está rarísimo. No vaya a ser que andes baja de alguna vitamina o potasio o qué sé yo. Ay, no, mamá. No me gusta que me piquen. Pues sí, pero más vale un piquetito a tiempo y no una desnutrición perniciosa, horrorosa. Ay, mamá. No seas exagerada. Ay, pues, más vale. Ok, ok. 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 Mis análisis de sangre salieron súper bien. Ni me faltaba ni me sobraba nada. Pero el cansancio seguía ahí. Y para colmo estudiaba igual que siempre, pero a la hora de los exámenes no podía concentrarme. La falta de concentración fue otra de las señales de alarma. Adiós. Bye. Bye. Hola, ¿estás un poco triste o qué? Toño, ¿qué haces aquí? Te vine a ver. Pero, ¿cómo supiste que...? Ay, no me digas. Rosario. Rosario. A ese nombre me suena. No, sí me dijo Rosario, pero, oye, mira, si te molesta ya me voy, o sea. Ay, no, no, no. ¿Cómo crees? Para nada. Hola. Hola. Andra, ¿quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novia? Fue increíble. Mi cansancio, mi inquietud, mi nerviosismo. Todo desapareció cuando Toño me besó. Ay, fue increíble. Todo el corazón me palpitó como loco. El estómago me daba vueltas y vueltas. Y todo mi cuerpo tenía unas sensaciones padrísimas. Ay, no. Todo lo que quería era estar con él y besarlo y besarlo por el resto de mis días. Pero no sabía que ese amor que sentía pronto iba a volverse apatía. Andrea, ¿qué haces aquí? Yo te hacía en la escuela. No tuvimos la última clase. Ay, estafonada. Me la regaló Toño. Ese muchacho es encantador, hija. Ajá. ¿Qué no van a tener ensayo hoy? Al rato. Mmm, qué bueno. Porque me muero por mi cafecito y la hora de buen chisme con Beatriz. Ajá. ¿Qué tienes? Nada. ¿Te peleaste con Toño? Ay, no, mamá. Ya te dije que no tengo nada. Oye, oye, tranquila. Si te pregunto es porque te veo extraña y solo quiero ayudar, ¿eh? Sí, mamá, pero no necesito que me ayudes en nada. Solamente estoy apagada. ¿Tienes algo de malo? No, no tiene nada de malo. Entonces, ¿qué no tengo derecho a estar un día de malas? Nosotros estamos... Tienes todo el derecho a estar como quieras. A lo único que no tienes derecho es hablarme como me estás hablando. Ay, no exageres. Andrea, ¿nunca me habías hablado así? Andrea, ¿qué es lo que te pasa? No, ¿por qué estás así? Andrea, dime que... ¿Y qué onda con Toño? ¿Qué onda? ¿De qué? Pues, no sé, ¿cómo van? Cuéntame. Bien, bien. Ay, Andrea, no seas mala onda. Yo siempre te cuento todo lo que hago con mi novio. Pues sí, tú, pero yo no. Ay, gracias, amiga. De nada. No, Andrea, espérate. ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? Ay, nada. Solo estoy de un humor de perro y no quiero que nadie me hable, ¿ok? Está bien. Muy bien. Vamos a enseñar, ¿ok? Perfecto. A ver, niñas, arriba. Dale, dale. Rápido, vamos yo. Venga. Cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, un, dos, una pistola para que te pusieras a bailar. Espérame, ¿de qué se trata? Ay, perdóname, Marcelo. Si no tenías ganas de venir al ensayo, te hubieras quedado en tu casita, mi reina, ¿ok? Aquí venimos a trabajar. Ya, ya te pedí disculpas, ¿ok? Ya, ¿qué quieres? No, no, ¿ok? No, estamos a dos semanas de estrenar y no hay tiempo de contratar a otra bailarina. Ya, Marcelo, vamos a ensayar, ¿no? Mira, tú no me vas a hablar a mí así, así es que te tranquilizas y vienes y me pides una disculpa, ¿de acuerdo? Seguimos, por favor, con el ensayo. Toña, por favor. A ver, niñas, arriba. Cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. ¿Qué te pasa, nena? Vamos a repetirla. ¿Eh? Tranquila. Me puse un ridículo. Sí, mi amor, pero, o sea, a todas las regaña igual y la única que lloró fuiste tú, ¿eh? Te siento tensa últimamente. ¿Qué pasa, ¿eh? No sé, no sé qué es lo que me pasa. Ay, ya abrázame. Mira, si de algo te sirve, eres la más guapa, la más hermosa, ¿eh? Y hoy la es divino. ¿Qué? ¿Qué? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Otra vez, por favor, pon atención. Todo lo demás está bien. Nada más. Quiero que... Un momento. ¿De acuerdo? Marcelo. Permíteme un segundo. A ver, sigamos nosotros. ¿Me perdones? Ponte a bailar. Para eso vinimos, ¿no? A trabajar. Sí. A tu lugar. Tres, dos, tres, uno, tres. Muy bien. Otra vez, por favor. Listas. Aquí y ahora. Concentración. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres. Es bien gacho estar de mal humor. Pero es peor cuando no sabes ni por qué. Yo tenía todo lo que deseaba en la vida. Por fin, estaba participando en un espectáculo de danza. Tenía mi primer amor y una madre maravillosa y amigos. Y toda mi vida era agradable. Y sin embargo, nada me hacía feliz. Bye. ¿Me hablas, no? Porfa. Bye, Laurita. Te vas con cuidado. Me salvás a tu mamá, porfa. Bye. ¿Qué onda? Mi amor, estuvo padrísimo el ensayo, ¿no? Sí, estuvo bien. ¿Bien? Amiga, tú bailas mejor, ya ponte las pilas, ¿no? Bueno, me voy a cambiar, bye. Oye, chiquita, ¿y si vamos a cenar unos taquitos al pastor? Si quieres, te acompaño. Yo no tengo ganas. Pero si es tu comida favorita, te comes veinte la otra vez. Pues sí, pero ahorita no tengo hambre. ¿No? No. Pues eso sí que está muy grave, ¿eh? Yo no empiece, sí, por favor. Todo mundo se la pasa diciéndome que estoy grave. Ey, ey, nada más te estoy invitando a cenar. Ay, pues sí, ¿pero qué quieres? ¿Que comas solo porque tú lo dices? No, no quiero eso tampoco, ¿eh? Andrea, te quiero mucho, ¿ok? Y yo a ti. ya, 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 por favor. ¿Ya qué? Ya, ya, ya no quiero. O sea, ¿no te gusta como beso o qué? No, sí, sí me gusta, pero no tengo ganas. ¿No tienes ganas? Llevamos un mes de novios apenas y ya no tienes ganas de dar... Pues sí, pero ya no tengo ganas de hacer nada, no tengo ganas de hacer nada, déjame en paz. ¿Sabes qué? Estás insoportable. Pues tú también. Muy bien, muy bien, adiós. Pues que te vaya bien, lárgate. Toño. Ay. Ay, no quise comerme unos tacos y tampoco le di un beso y ya. Ay, Andrea, no inventes. ¿Sabes qué? Yo creo que lo que pasa es que te estás pasando y Toño es un niño súper lindo y además te quiere muchísimo. Sí, yo también lo quiero. Bueno, pues entonces te me la listas, ahorita te pones súper guapa y nos vamos a la fiesta, ¿sí? Ay, no, 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 mañana hablo con él, no hubiera ninguna fiesta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no tengo ganas. Además, me duele mucho la cabeza. Andrea, eres una viejita. Ay, órale, mueve, vete, vamos, por favor. No, 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 no voy a ir a ningún lado, ¿entiendes? Ay, puros pretextos, mira, te levantas ahorita, te metes a bañar y nos la pasamos súper bien, ponte guapa, Que no, que no, que no es pretexto, me duele mucho la cabeza. Pues quédate entonces con tu dolorcito de cabeza. Nos vemos. Adiós. Hija. Hija. Hija, Andrea, ya regresé. ¿Y tu fiesta? No voy a ir a la fiesta, mamá. Y antes de que me preguntes por qué, te digo que me duele la cabeza y no quiero ver a nadie, ¿ok? Pero Andrea, esa fiesta era muy importante para ti. Ay, sí, pero por favor, mamá, ya déjame en paz. Ahí está la boleta. ¿Dónde? Ya la vi. ¿Bajaste de calificaciones? Sí, y tampoco me preguntes por qué. Estudié para el examen, pero no me pude concentrar, ¿ok? Está bien, no te preocupes. Tienes otro bimeste para reponerte, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Ya cenaste? ¡No! Te voy a preparar algo, ¿eh? No tengo hambre. Andrea. Por favor, mamá, déjame en paz. Quiero dormir, ¿sí? Está bien. Andrea. Andrea. Hija, todavía no te levantas, ya van a dar a las tres de la tarde. Ay, no, déjame dormir otro ratito, por favor. No, ¿cómo que otro ratito? ¿No me dijiste que tenías prueba de vestuario antes del ensayo? No vas a llegar a tiempo, ¿eh? Ay, no, no importa. Todavía me duele la cabeza. Claro que te duele la cabeza, porque no comes. Ándale, mientras te bañas te preparo un buen consumir de pollo. No, no tengo hambre. Andrea, ¿qué tienes, mi vida? ¿Por qué estás tan desanimada, eh? No sé, no sé. ¿Qué? ¿Tienes algún problema? Cuéntame. No, es verdad que no. ¿Estás embarazada? ¿Cómo crees? Es que no sé hasta dónde has llegado con Toño. Ay, por favor, mamá, tranquilízate, soy virgen, ¿sí? Entonces, mi vida, no entiendo. Yo tampoco, mamá. No sé, no sé. Estoy triste. ¿Por qué? No sé. No sé. Bueno, si no sabes por qué y no tienes ningún problema, entonces ya, quita esa carne. Ay, ¿cómo? 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 Levántate, arréglate, date un baño y vete a disfrutar con tus amigos. Disfruta la vida. No, 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 no. Te voy a preparar el consomé y te lo vas a comer, ¿de acuerdo? No, no tengo hambre, no quiero. Si no comes, te vas a sentir peor, mi vida. Necesitas vitaminas, energía, por favor, no, déjame. No, no quiero. Ay, bueno, está bien, mamá, sí, lo voy a hacer por ti. Ándale, pues. Ándale, al baño, al baño. Andrea, ay, por favor, ¿qué? Trata de ser la que siempre fuiste conmigo, ¿sí? Sí. A ver, súbila toda. ¿Qué teléfono? Ay, bueno, pues tengo novio, de que no me lo que te lo dieran. Bueno, la verdad, la verdad, sí, sí, se la ven. Ay, bueno, no, no sé, digo, hasta ahorita la mañana. Bueno, no sé, estuvimos ensayando. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Te le declaraste anoche? ¿A quién? ¿A quién? A Laura, la estabas abrazando. Bueno, yo, según tenía entendido, tú y yo éramos novios, ¿no? Yo también. ¿Tú también? ¿Sí? Sí. ¿Te puedo dar un beso? Sí. Bueno, pues, vamos con ellos, ¿sí? Vamos. Sí, sí voy a hablar. Amiga, ¿qué onda? Yo pensé que ya te habías muerto. ¿Ya se te pasó tu azote? Sí, ya. Discúlpame. No hay bronca. Ok, chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar con el ensayo. Quiero energía, quiero concentración. Todos arriba. Toño, por favor. Sí, a ver, ¿listas ya? Ya sin platicar. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, uno, dos. Me seguí para hablar contigo. Ah, ¿sí? Vengo de una junta con los productores de una nueva comedia musical. ¿Y? Me encantaría que estuvieras en él. Ay, ¿de verdad? Mira, voy a ser sincero. Eres una espléndida bailarina. Tienes talento, pero no me gusta nada tu actitud ni tu apatía. Si no cambias, no te pienso volver a contratar. Piénsalo, analízalo. Marcelo. Lo hago por tu bien y por el de tu carrera. ¿Ok? Adelante. Voy a cambiar. Eso es por lo. Coño, ¿qué es eso? Por favor, por favor, estamos en los últimos ensayos. Por Dios, quiero concentración. ¡Atención! Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, otra vez. Otra vez, por favor. A ver, arriba, ya. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. A tiempo, chicas, por favor, otra vez. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Mejor, pero quiero más energía. Cinco, seis, siete, ocho, va. Uno, dos, tres. Alicia, Rosario me dijo que Andrea ha estado muy extraña últimamente. ¿Tienen algún problema? No, todo ha estado bien. Me imagino que su actitud es porque está en la edad de la punzada. Ay, llora. ¿Qué se le pasará? Esperamos. Pues no estés muy segura, ¿eh? No te confíes. Puede ser que Andrea tenga algún problema. A lo mejor está haciendo algo que tú no sabes. No tiene nada. Ya le pregunté además algo como qué. Por ejemplo, drogas. ¿Drogarse? No, eso es imposible. Tú sabes que Andrea es muy sana, muy hogareña, le encanta el ejercicio, el baile, come bien, no va a echar a perder su sueño por una tontería así. No. Qué bueno que estés tan segura, pero tienes que averiguarlo por ti misma. Si no es eso, tal vez esté enferma. ¿Cómo de qué, Betty? Pues Rosario me platicó que Andrea se la vive cansada, irritada, llorando, que no tiene ganas de hacer nada, que lleva varios días sin querer convivir con nadie, que incluso ha perdido el apetito. ¿No te parece raro? ¿Tú lo has notado? Sí, pero ya te dije que es porque está en la edad de la punzada. Tal vez Alicia no tenga nada, pero por los síntomas que presenta, es probable que esté enferma de depresión. ¿Qué es eso? Hola, señoras bonitas. Hola. Ya acabaron, qué bueno. bien. ¿Bien? No, ¿cuál bien? Nos fue perfecto. ¿Por qué? Ay, cuál afortunadamente el vestuario está, ma? Divino. Está increíble. ¿Qué colores? Pues, oscuros creo, pero se nos ve padrísimo, ¿verdad? Oye, ma, ahora sí me muero de hambre. Ah, pues, señor, por favor. Joven, lo molesto con un club sándwich y un jugo de zanahoria, por favor. Yo quiero uno de naranja, por favor. No vas a comer nada. Ay, no, ma, no tengo hambre. Sí, lo prometiste. Ay, mamá, en la casa, sí, por favor. Andrea, ¿has oído hablar de una enfermedad llamada depresión? Betty. Por favor, confía en mí. ¿Lo has oído, Andrea? Pues, sí, algo, ¿por qué? Sé cómo te has sentido últimamente y por la actitud que has mostrado ante todos. Ay, ¿por qué lo estás? Tú también vas a empezar. Ven, 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 ven. Pero claro que no te estoy regañando, mi vida. Lo que quiero es ayudarte. Nos estás dando señales que indican que tú puedes tener depresión. Ay, ¿pero qué es eso? Por favor, a ver, explícanos. Ven, ven, siéntate, mi amor. Acá, si quieres. Ven, siéntate, por favor. Sería muy difícil tratar de explicártelo ahorita. La depresión es una enfermedad muy compleja y se presenta por diversas razones y de diferentes maneras. Una de ellas son los síntomas que ha presentado Andrea y esos síntomas son señal de alarma que tenemos que tomar en cuenta. ¿Y se puede curar? Claro que sí. Y más si la atacamos a tiempo. Confía en mí, Andrea. Si de verdad estás enfermo, estamos a tiempo de sacarte adelante en unos cuantos meses. Pero si ustedes prefieren esperar, podría llegar a suceder lo peor. ¿Lo peor qué es? Muchos enfermos depresivos han llegado a suicidarse. ¿Mamá? ¿Mi papá? No, Andrea, por favor, no mezclemos. ¿Tu papá qué? ¿Mamá? ¿Mi papá se suicidó? Yo no quiero. ¿Tú me puedes ayudar? Por supuesto que sí, Andrea. Alicia, como psiquiatra que soy, te pido que confíes en mí y pongas a tu hija en mis manos. Por supuesto que sí. Gracias. Beatriz, que es psiquiatra, me hizo todos los estudios neurológicos que tenía que hacerme y descubrimos que sí tenía depresión. Pero como comenzamos el tratamiento a tiempo, yo pude recobrar mis ganas y mi alegría de vivir. Cuando hicimos el ensayo en general, yo ya estaba en tratamiento y me sentí un poco mejor. si Beatriz no hubiera estado cerca de nosotras ni nos hubiera hecho ver las señales de alarma de mi depresión, yo hubiera tenido que dejar la obra y estaría más enferma. Ahora mi vida volvió a cobrar sentido. Hoy si es más enfermo, que si es más enfermo, más enfermo, que si es menos enfermo, que si es más enfermo, que si aso en el dolor. y que no se sienta. Eso es más enfermo. Hoy es un hombre y que si es más enfermo, En ello se sienta. Gracias por ver el video.